Hace mucho que está esperando aquí en el Banco de Provincia, ¿qué te pasa? Aparentemente se ha caído el sistema, pero no sé si... No le han informado nada, no le han dicho por qué, ni por qué, ni nada, por el estilo, ¿qué pasa? ¿De qué hora espera usted? 8 menos 4. Digo, espera para cobrar, para pagar. Sí, para cobrar. ¿En su caso, señora, está esperando? Para pagar. Para pagar. Sí. ¿Desde qué hora está esperando? 8 y 5, llegué. ¿Alguien le dio la aplicación? No, nadie salió. ¿Pero no avanza la cola para nada? Para nada. Espera para hacer algún trámite. Cobras. Cobras. Bueno, así que las mansadoras... ¿No le han dicho por qué no avanza la cola? No.